30 de abril La fecha esperada 30 de abril 33 años de ser Fantasma Ven y celebra el 33 aniversario del inalcanzable Cesar Juárez En el foro Fantasma frente al estadio Cuauhtémoc ¡Báilalo! Llegan la dinastía Tosquim ¡Grupo T! ¡Báilalo! 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 Y no reces Pero un fallante ¡Y ya está aquí! Yo siempre te amaré Toda la vida ¡Báilalo! 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 Yo siempre estaré Siempre a tu lado ¡Báilalo! 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 Nuestra cumbia encontrarán a sus amores Estéreo Rumba 97 ¡Báilalo! Master Ball ¡Báilalo! Olímpico Internacional ¡Báilalo! Llegan la vida Los quees ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Báilalo! ¡Báilalo! El espectáculo ¡Show! Y diversión En el 33 aniversario de Inalcanzable Fantasma Se van a brincar Y ganando Fantasma 30 de abril En el foro fantasma Imposible Perdérselo ¡Buenale!